Amigos, ya estoy llegando a la revisión, ir con el doctor, vamos a ir, ahorita ya estoy preparándome, ya vamos a agarrar el camino y llegar al consultorio porque me va a revisar lo que es la herida y la cirugía y me puso como tipo una manguerita, un bocote, la verdad no me acuerdo como se llama ahorita en ese momento y pues vamos a checar a lo mejor, espero que si, ya me retire ese trienaje, esa manguerita y pues voy a grabar este, espero no me duela, no sé cómo es eso y pues me acompaño. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.